¡Muy buenas a todos! Seguimos con las canciones de Eurovisión Junior 2020 y ahora vamos a escuchar la de Rusia. Y bueno, Rusia ya ha ganado un par de veces el Festival Junior y siempre viene fuerte. A ver qué nos trae este año. Vale, parece que es una niña, se llama Sofía Feskova y su canción es My New Day, Mi Nuevo Día. En inglés el título, no sé si cantará en ruso, en inglés, vamos a ver qué tal, a ver con qué nos sorprende. Vale, que te luz. Vale. Parece una balada, ¿no? Vale, está cantando en ruso. ¿Canta bien? Vale. Por ahora es un poco plana, ¿eh? Sinceramente. ¿Vale? Vale, el estribillo es bonito, pero tampoco me ha sorprendido mucho. Bueno, es una canción así tipo dulce. Bueno, no es una candidatura que sorprenda. Es un poco lineal y repetitiva, ¿no? Me está costando ver el vídeo entero, de verdad. A ver, canta muy bien, la canción es sencilla, pero poco más. Vale, un poquito más de ritmo. Han cambiado el color. Ese fondo. Mirad, ahí está. Muy bien, hija. Pues vamos con Rusia. A ver, es una canción bonita, muy simplona. Ella canta bien, yo creo que interpreta también bien. Un poco fría la veo, pero bueno, dentro que cabe está bien. El problema, que me parece una canción que ya hemos escuchado 70 veces. Además tiene un rollo Disney muy básico. Entonces no me ha impactado, no me ha sorprendido. No creo que destaque, sinceramente. ¿Es una mala canción? No. ¿Ella canta muy bien? Sí. Y poco más. Es que me da mucha pena, pero es la verdad. Me parece una canción tan poco competitiva, tan simplona. Y encima es que se va a encontrar con otras opciones muy parecidas en competencia. Entonces yo creo que no me destaca. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Vosotros podéis comentar también todo lo que pensáis sobre Rusia. ¿Creéis que tiene posibilidades? ¿Creéis que es una buena canción? Todo lo que queráis en los comentarios. Y antes de terminar, por supuesto, tranquilidad. Sé que van saliendo canciones del Junior, pero poquito a poco. No hay prisa. Son muy poquitas canciones. Vamos a ir poco a poco reaccionando, comentando. Y cuando detengamos todas, pues ya veremos qué hacemos. Pero poquito a poco, ¿vale? Así que si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.